No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. ¿Qué vamos a escuchar a ver? Estos datos interesantes sí son del arte, pero en esta ocasión tienen que ver más con la festividad del Día de Muertos, por supuesto. ¿Lo escuchamos? Pero por supuesto, vamos a escucharlos. Yo los felicito por este evento. Creo que muestra varios valores, varios valores, varias virtudes que hemos estado buscando como docentes, como alumnos, en cuanto a la facultad. Quizá la primera sería que se aprende en el aula, pero se aprende igual fuera del aula. O sea, que es un aprendizaje compartido, paralelo, y que las actividades de la misma facultad, que son actividades de este tipo, enseñan mucho. Como proceso, como resultado, se unen las distintas artes y nos estamos celebrando la muerte con música, con artes plásticas, con dramatizaciones. Y les agradezco mucho. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!